Música Estoy en el grado 11 y también soy estudiante del SENA En estos momentos estoy realizando un técnico en diseño e integración multimedia Yo vivo con mi madre, cuatro hermanos Mi madre tiene oficios varios, pero más se desempeña en la labor de la casa Mis hermanos, bueno, una hermana, trabaja en un restaurante Otra es manicurista Mi otro hermano es tatuador Mi otra hermana trabaja en el Capitán Nirvana, en un bar El inicio fue en Parkinson, de diseño gráfico Fue cuando tenía 16 años junto a un compañero Cuando entramos a hacer el primer curso, se dio la oportunidad Entré a ese mundo del diseño gráfico Y me interesó mucho el realizar la publicidad, manejar el marketing Y utilizar las herramientas que se emplean en el diseño gráfico En mi caso, a mí me gusta jugar con los colores, jugar con las formas Crear nuevas formas a partir de ya formas creadas Mis planes son estudiar química Es un modo de diseñar cosas Porque al hacer reacciones, fórmulas Todo eso uno está creando un entorno Y es lo mismo que pasa con el diseño Uno crea un entorno para la gente A mí me gusta utilizar el marketing de guerrilla Entonces, dar información a la gente de un modo único Para que así se informe Y además de eso, se divierta Y esté al tanto de las cosas Tengo pensado una campaña aquí en la institución Que es crear unos murales Que irradien ese marketing de guerrilla Va a ser un pozo Perdón, unas cataratas Cayendo el agua Y que la pintura siga por el suelo Y empiece a ensuciarse con desechos Y todo eso Y muestre animales muertos Y todo eso Para que la gente se concientice Sobre el daño que se les está haciendo al agua Cuando estoy en el colegio Me clavo en el computador a trabajar A crear diseños Lo que sí me gustó fue cuando creé mi marca Mi marca personal Eso fue un proceso de casi una semana En el que estuve viendo colores, formas Hasta que al fin di Con lo que en sí se Me representaba Se los mostré a los maestros Y mis maestros le dieron el visto bueno Entonces fue algo gratificante para mí Mi marca se llama Victor Designs Pues quiero ser cada vez mejor Entonces yo no soy de las personas Que solo se quedan estancadas en un solo lugar Por eso estoy en constante movimiento Me gusta mucho cantar Tocar instrumentos La parte del diseño me apasiona mucho Cada vez voy mejorando más Y el estudio El estudio es uno de mis motores Bueno, el venir A aprovechar estos espacios Es muy importante Ya que así como se aprenden cosas nuevas También se aprende a cómo utilizarlas en el mundo El mensaje que le doy a los jóvenes Es que si tienen la oportunidad No desperdicien esos espacios Porque cuando empecé a mí me tocaba en el barrio Pandiaco Entonces me quedaba súper lejísimo Desde acá, de la floresta Ir hasta allá, gastar transporte Y todo eso Pero así que así lo hice Siento... O sea, me siento bien Porque realicé esto Y eso me abrió las puertas A seguir encaminado en esto Entre uno más cursos tenga Más conocimiento va a tener Y ahora sé ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Ciencias... 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 Gracias.